Ya amaneció, que lindo este día, vuelvo a Navacoa, tomando una fría. Voy a pasarla rico, porque la vista es mía, esto es para toda mi gente, para los emisiones, para los que querían. Hoy lo que toques palos, palos, palos míos, ¿dónde está mi gente de la jata que no los veo? Hoy lo que toques palos, palos, palos míos, ¿dónde está mi gente de la jata que no los veo? Voy a pasar por Catero y el loco, pa' descartar un poco, voy a ver a Fielo Riza, pa' sacarle una sonrisa. Voy a ver a Michael y a mi primo oído, porque todo está bien, porque todo está rico. Y voy a ver a Len, Len, pa' que tú veas cómo está el tren, tren, pa' saludar a Ferrer y a todos mis compas. Hoy lo que toques palos, palos, palos míos, ¿dónde está mi gente de la jata que no los veo? Hoy lo que toques palos, palos, palos míos, ¿dónde está mi gente de la jata que no los veo? Mi internet y mundial, el chamacito de los B.L. Invicta, a los que no mencioné, se les quiere de corazón. Ojalá quiten las trampas y cojan a cajón. Saludos a mi gente de Alamar, Guanajuatoa, España, Miami, mundial. Como se pone la jata, cuando mi internet llega, no me suelte la paloma, porque el mío se la lleva. Y como se pone la jata, cuando mi internet llega, no me suelte la paloma, porque el mío se la lleva. Oh, 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 oh Cuando Mr. Nettie llega, no me suelte la paloma, porque es mío se la lleva. Porque es mío se la lleva. Porque es mío se la lleva. Pa, 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 pa. Porque es mío se la lleva. Oh, ya vengo llegando yo. Ay, déjame quitar esto ya. Se me ve más guapo y todo en esta pantalla. Qué bien me ha sentado en las vacaciones, coño. Hostia. Bueno, vamos a empezar primero saludando a todos los que están por ahí en directo. Que han estado, creo que hace media hora que andan dando vuelta por el chat. Déjenme tirar un poco más arriba el chat. A ver, a ver, a ver. Está David Stupiñán que anda por ahí. José Álvarez, me imagino que será José Álvarez Suárez. Cecilia, que no es una chica, sino es la esposa, lo que va a querer entrar con esa cuenta. Orestes, Andrés Santiago, Michelle Casanova también. Está Yohan también por ahí. Hay gente desde Cuba, hay gente de Miami, hay gente de España pendiente de lo que va a pasar hoy. Así que vamos a llamar a un palomero, uno de los grandes que ha hecho historia en la paloma en Cuba. Sobre todo en la zona de Guanacuaba, donde es el Pedrito, que está muy metido dentro del mundo de la paloma. Y me imagino que se me verá bien, ¿no? Si le he metido unas reformitas en el canal, me imagino que la estarán notando. Y hemos quedado ahí para hablar. Así que este septiembre, ya os voy contando, voy a estar entre semanas seguramente haciendo cosas, porque estoy de vacaciones. Entonces, gente que conozcáis, que quiera entrar en directo, debatir y tal, ya saben, macháquenme un poco por el WhatsApp. Que saben que conviene el problema. Siempre sobre esta hora, más o menos, que es la que más o menos coincide en España. Que ya veis gente más conectada y después, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos, que es donde más nos siguen después de España. Y para más o menos no hacerlo muy pesado. Vamos a ver si Pedrito está. Y vamos a hacerle la llamada ya. Vamos a llamarlo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi hermano? Me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Encantado de que estés aquí en directo conmigo, que estemos hablando esta tarde. No, no, no. El honor es mío, mi hermano. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias por todo lo que estás haciendo a favor de La Paloma. Saludos a todos ahí, caballero. Ya hay unos cuantos ya conectados, vamos a decir, unos cuantos que llegan siempre un poquito antes que todo, pero ya irán llegando. Sí, Pedro, vamos a decir, para no hacerlo muy extenso ni muy pesado, vamos a partirlo en dos partes. Según así, esta será la primera, que será un poco conocerte quién es Pedro en La Paloma y por qué La Paloma y no otro hobby en Cuba. La Paloma, el vínculo que yo tengo con La Paloma es muy grande, Omar. De los seis años, tengo Paloma. Tuve mi primera pareja de Paloma cuando tenía seis años. Tengo 53. Imagínate, son 47 años apegados a esto. Le tengo un amor y una pasión a esto muy grande, ¿no? Para mí, después de mi familia, La Paloma es algo que ocupa, me ocupa gran espacio y tiempo. De verdad. Es algo importante en mi vida, de verdad. Y encima, para el que no lo sepa, que serán pocos, uno de los municipios un poco más calientes del mundo de La Paloma, ahí en Cuba. Sí, sí, soy aquí de Guanabacoa, Guanabacoa, por supuesto. Es un municipio que se caracteriza por eso, pero bueno, ya hoy no tanto. Pienso que ya en toda La Habana hoy existen buenos animales y buenas palomas. Y bueno, palomero ya a nivel ya de toda La Habana, ¿no? Y ya se está regando inclusive en todo el país y esto ha cogido mucha fuerza. La Paloma llega a tus manos, así de pequeño, porque ya viene traición familiar o por lo que hacemos todos en Cuba, que empezamos de chiquito por la curiosidad. No, esto fue una equidumía. Mi papá nunca en la vida fue palomero, ni mucho menos. Mi papá lo que trató siempre de, tú sabes, de ayudarme y sí, y entonces, tú sabes, cumplirme todos los deseos y todo eso, tú sabes. Y el viejo mío ya no existe, por supuesto, ya el viejo mío falleció, pero me ayudó mucho con eso siempre. O sea, nunca se puso en contra de que yo criara palomas, al contrario, me apoyó siempre. Y nada, sin conocimiento, yo vuelvo y repito, lo primero que me compró fue una pareja exacta. Yo empecé con una parejita exacta, ¿qué puedo decir? En el año 1973, mi papá no sabía ni tenía ni la remota idea de que eran sata ni nada de eso. Y yo menos, yo empezaba. Pero así fueron los comienzos, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, ya uno va aprendiendo y va cogiendo tamaño de bola, como se dice aquí, ¿no? Exacto. Y nada, así fueron los comienzos. No, bueno, sí, hay mucha gente que empieza así. Yo creía que te había venido de tradición familiar, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que uno cree por el tiempo que llevas. No, ojalá, ojalá. Hubiera sido más fácil. Claro, seguro que hubiera sido más fácil. Yo pienso que la experiencia, aprender de la experiencia es el aprendizaje más malo que hay. Si se puede aprender con alguien que te enseñe, alguien que te oriente, que es lo que yo le digo a veces a la mayoría de la juventud hoy que están iniciándose en La Paloma o que llevan poco tiempo en La Paloma. Que ojalá, disculpe, que ojalá que yo en mis tiempos hubiera tenido alguien que me asesorara o que me dijera o que me aclarara algunas dudas. Antiguamente, en primer lugar, no existía un teléfono móvil, ni existían las redes sociales, ni nada, ni existía Google, ni existía nada. O sea, había un desconocimiento muy grande. Y había pocos palomeros. Y esos palomeros realmente es así, y me da pena decirlo, pero no transmitían. Eran herméticos, eran gente que no decían sus conocimientos, no se los transmitían a muy poca gente. Eran selectas a la gente. Sí, 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 eran muy selectas a la gente que ellos les pasaban esos conocimientos. Entonces, prácticamente aprendí dándome cabezazo y perdiendo palomas y haciendo atrocidades por todas las que pasamos la mayoría de los palomeros. Pero que hoy en día existe esta posibilidad. Ahí tú con tu trabajo, Espartaco, y unos cuantos más que hacen trabajo muy honorable y muy bueno en La Paloma. Entonces se aprende, se aprende, porque se va oyendo el criterio de gente que tiene más experiencia, que ya pasó por una etapa que tú todavía no has pasado. Entonces, por lo menos hay esa posibilidad. Estar en un grupo de WhatsApp con palomero, los audios que uno hace se transmiten, se traspasan de chat en chat. Y la gente oye, y la gente aprende, y la gente elige qué recibe y qué no, y qué coge y qué deja. Entonces, pero eso antes no existía. Antes era otro, eran otros tiempos y nada, yo, ¿qué te puedo decir? Ojalá hubiera tenido alguien que me hubiera asesorado un poquito, de verdad. Así, con los... Espero que mis hijos y mis nietos no pasen por nada de eso. Y espero que los hijos y los nietos de los palomeros que hay hoy, que existen hoy criadores, no son criadores de palomas, palomeros, con todo el honor de la palabra, le puedan transmitir buenas costumbres y el buen palomeo sano a sus hijos, a sus nietos, a las familias y a los vecinos. Y que sean, ¿tú me entiendes? Y que esto avance. Exacto. Ojalá que ahora sí no hay justificación alguna. Claro. Así, imagino que con todos estos años que llevas tú en la paloma, así, tú habrás visto evolucionarlo. Así, tú, el criollo cubano, el palomo famoso en Cuba, tú lo habrás visto evolucionar, así, o pegar cambios drásticos, como se conoce cuando el buchi alto, después cuando el morrillero. Pero, sí, habrás visto como los tres palos del criollo cubano en plena evolución, ¿no? Sí, sí, he pasado por esas etapas, ¿qué te puedo decir? Qué extrañas, qué extrañas, así, qué extrañas de antes de que, por ejemplo, por pararnos en etapas. Ahora mismo, si te dijera, qué extrañas del palomo de los 80, así rápido. Bueno, ahora mismo, lo que extraño del palomo de los 80, sencillamente, lo único que extrañaría, lo que extraño bastante es la hembra, el embreo, el tope. Trabajó ese palomo con la paloma que a veces estaba varios días para poderse la robar. A veces no, a veces las cogían el mismo día. Pero muchas veces esos topes duraban. Eso no se está viendo. Eso es lo que se extraña. Y esas cosas, muchos de los de hoy no las vieron, no las vivieron. ¿Me entiendes? Esa parte es fundamental para el desarrollo del palomo que tenemos. Se ven en muy pocos barrios. Ahora hay una... Hay un accionar de la gente. Estoy viendo que esto está cogiendo una fuerza. La paloma muy grande. La gente está haciendo un poco de conciencia. Están adquiriendo conocimiento. Y hay muchas áreas, algunas partes de aquí, de La Habana, que se está embriando. Se está empezando a retomar todas esas cosas. Se han quitado las trampas y se están permitiendo embriar. Y entonces se está viendo ya un palomo haciendo toda su faena de punta a cabo. No, me refiero que un palomo que te tira la paloma y es capaz el mismo de trancarla, de cogerla en su cajón, el solo, sin la intervención de nosotros, de los palomeros. Y eso se está viendo ya en algunas áreas. Espero que esto se haga extensivo. Pero sí, el embreo es fundamental. Nadie puede valorar y catalogar un palomo como bueno si el palomo no ha tenido un tope o no ha tenido un... O sea, faenas con palomas ya que tienen dueño, palomas que, como digo yo, están robando, que las tienen puestas palomeros con conocimiento. Cuando usted coge esas palomas ya, su palomo, esa lista o ese número que queremos a veces tener en la cabeza, es mejor. El palomo va a coger más valor. Claro. ¿Qué te iba a decir? Hay dos preguntas así más o menos. Te las voy a ir resumiendo porque, claro, yo puedo ver el chat y tú no. Una es si el palomo de los ochenta, así de este que estamos hablando ahora antes de ir saltando, aquí preguntan si se le veía algo de morrillero o si se le... Y yo le añado esto. ¿Tú le asemejas a alguna raza que no sea el morrillero a ese palomo de los ochenta? Así rápido que te venga a la cabeza. En semejanza de... Yo pienso que el criollo es una mezcla. Y como mezcla yo sí pienso que sí lo tenía. Y sí lo tiene incluido. Sí lo tiene incluido. Una mezcla de raza. Y el morrillero no es más que otra raza. Sencillamente. Acuérdate que nosotros nos nutrimos de estos palomos de la pluma loca. De estos palomos que se importaron de allá de España para acá. Fueron los primeros que se cruzaron con el criollo que había aquí. Y buscamos un palomo ya más deportivo. Porque el palomo inicial que había aquí en los sesenta, setenta era un palomo. Eran palomos con más... O sea, más ancho de caja. Tenían una... Una morfología que no... O sea, no los ayudaba. No eran tan deportivos. Vamos a hablar de decir no eran tan deportivos. Exacto. Te iba a decir la otra frase. Te iba a decir... Te iba a decir eran menos deportistas. No, eran menos... No eran tan deportivos. No eran tan deportivos. Esa es la palabra. Independientemente de las condiciones y las actitudes de los palomos. En los ochenta, la otra pregunta más o menos. En los ochenta el palomo... Tú notaste que a comparación de ahora, ¿no? El palomo era más posador en casa de la paloma. O por lo menos se podía dar ese lujo. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué pasa? Que a medida... Como se manifiesten las cosas, tú permites o no. Antiguamente el palomo puede que cogiera más palomas, ¿no? Pero entraba más. O sea, pienso que había un desconocimiento y a lo mejor hasta un conformismo de acuerdo al mismo sistema. Que el palomo podía entrar y como las capturas eran a cajón y había menos palomeros, o sea, la intensidad por barrio de palomero era menor. Y la gente realmente se cogía el cajón. Porque a los setenta hasta los ochenta se estuvo capturando el cajón. Entonces, tú te podías permitir que tu palomo se tirara, te podías permitir de poner o no un pichón a temprana edad o una hembra. Porque ya no radicaba en que se tirara, sino en que se encajonara. Porque no había otro método de captura que no fuera el más correcto, el cajón. Te das cuenta, claro, siempre existió el palomero habilidoso que te la cogía pisándose en el techo, la cogía a no ser. Tú sabes, siempre esas cosas pasan, pasan. Siempre, siempre. No había teléfono para grabar ni nada y la gente cree que antes no. Igual había gente habilidoso y mentirosa, inflador, igual que ahora. Lo que es menos, con menos, eran menos palomeras, había menos. Pero sí, claro, claro. El ser humano es independiente al animal. Y siempre han existido esas cosas, ¿no? Pero sí, sí, se permitía uno, por lo menos tú decías, bueno, que se tire. No, va a ser, no era un problema en aquellos tiempos que entrara. Ahora, ya cuando tú entras del noventa para acá, ya las cosas cambian. Entonces, ya no es que tú quieras ir en contra de que el palomo se tire o contra el palomo ladrón, según las ideas de las personas que piensan de que el palomo ladrón tiene que robar tirándose constantemente. Eso es un error para mí, ¿no? Mi respeto para todos los que tengan criterios. Pienso que el palomo pudiera entrar en algún momento, pero no constantemente estar tirándose para poderse llevar una paloma. Y más después de los noventa que ya aquí todo el mundo empezó a poner trampa y trampa. Y ya las trampas muy sofisticadas. Y el hombre se especializó y evolucionó con las trampas. Entonces, se perdió. Ahí es donde se pierde el objetivo de esta paloma. Y ya el palomero se convirtió en un cazador de palomas. Sí, ya se convierte el palomo contra el palomero. Exacto, ¿no? Ahí realmente el palomero perdió el nombre. Perdió el concepto ese de palomero. Ya no entra, no encaja. Porque ya es un cazador que lo que le preocupa más capturar paloma es que dejar que su animal lo haga. Se da cuenta por un problema a veces de necesidad, pienso yo, a lo mejor en el periodo especial, de hacer cuatro pesos o con la idea en la mente de que mientras más paloma tenga su animal en una lista va a ser mejor que el otro. Y no se da cuenta que tiene que ver mucho de la manera que se carture para que tú puedas valorar si tu palomo es bueno o no. Y de qué tipo de presa. Carture tu animal también para valorar que sea bueno o no. Una cosa es bueno y otra cosa es seductor. Exacto. Te da cuenta. Son mil cosas. Son unas cuantas cosas que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué te iba a decir? Después de este palomo, hay como una revolución en Cuba. Yo no la viví, pero bueno, yo sí que cogí los desechos, por decirlo de alguna forma. Las últimas pinceladas. ¿Entra el buchi alto este en Cuba? Así, empiezan los medialíneas, que todo el mundo empieza con los tanques de buchi, o la mayoría de la gente. ¿Ese palomo también lo viviste ahí en casa y lo probaste? Claro, no. No, claro, hubo un tiempo que el mejor era el que Maguchi votaba, el que Maguchi echaba. Pero aquello era el tiempo... Sí, 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 aquí hubo etapas que la gente es mejor porque vota Maguchi. Fíjate que falta de conocimiento, que falta de... Sí, es real. ¿Y cómo cambia la mentalidad? Te da cuenta, pero era el tiempo también que se cogía la paloma dando ala en un techo. Y tú lo llamabas y venían a la mano y tú los corías. Entonces, también era así, ¿me entiendes, mi hermano? Fueron etapas que se vivieron en la paloma y pienso que la paloma como la vida y el ser humano han ido evolucionando. Es lógico, si el hombre evoluciona y evoluciona para hacerlo negativo, como ha venido haciendo trampa y métodos de captura negativos, que lo que han traído es atraso a la paloma en general, ¿no? De poder valorar uno, excepto algunas áreas que sí se mantuvieron sin lazo y sin trampa y trataron de mantener un equilibrio ahí para... Excepto algunas áreas, la mayoría de La Habana, sobre todo, ¿no? Se mantuvo... Se llenó de lazo y de trampa, mi hermano. Yo, vamos a decir, yo fui... La última vez que yo fui a Cuba fue en el 2018. Sí, yo noté que había muchos techos con trampa y otros muchos que no. Así, ¿tú has notado que la balanza se va acercando a quitar la trampa y dejar un poco más el palomo en trabajo? ¿O tú crees que aún todavía está muy descompensada para la trampa? Sí, a favor de la trampa. No, sí, sí pienso que sí. Y que a medida que vayan pasando el tiempo, los palomeros vayan haciendo conciencia. Porque ya mucha gente lo están haciendo. Fíjate que salió la ley del maltrato animal y mucha gente no quitaron la trampa. Sin embargo, después se habló con ellos, se les aclaró, se les dieron puntos de vista. O sea, se empezó a hablar, no a discutir con ellos, no a criticarlos, no a ridiculizarlos. Porque esa no es la idea. Porque pienso que muchos de nosotros, y me incluyo, pasamos por todas esas etapas. Entonces, hay momentos que uno no entiende. Esto es un proceso. Nadie va a cambiar la mentalidad de un día para otro. Esto se trata de ir entendiendo. Y de darnos cuenta que es lo mejor para la paloma y para el palomero. El palomero que quiera tener o no, que quiera tener prestigio, debe hacer las cosas bien. Debe, debe. Y que no, bueno, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero como te decía, mucha gente no quitaron las trampas por el decreto ley animal que empezó a funcionar ahora. Sino porque lo hicieron por convicción. Lo quitaron porque se dieron cuenta. Entonces, eso es lo que más vale. No que lo quiten, que quiten las trampas por obligación. Sino porque se den cuenta. Se den cuenta de qué es lo más factible para estos animales. Y para nosotros los palomeros y para desarrollar este hobby. ¿Me entiendes, mi hermano? Exacto. Y entonces, sí, sí, pienso que debe ir mejorando. La gente está haciendo conciencia. Si te tuviera que decir que un palomo que te haya marcado en esos años de los 90, por ahí, que recuerdes por las cosas que hacía o por la inteligencia extra que le notaste. ¿Tienes algún palomo así que te venga rápido a la cabeza que digas? O sea, si tuviera cuatro clones más como ese. Sí, sí, sí. Hay unos cuatro palomos. Hubieron muchos palomos buenos y que te puedo contar la anécdota, pero fueron palomos que no se trabajaron por desconocimiento. Nadie creía, nadie le apostaba a la genética, ni a la consanguinidad, ni a nada. Y fueron palomos que como mismos fueron buenos, pasaron, pero ya no hay una historia, no hay una línea. Palomos que se pudo haber hecho linaje sobre esos palomos y por desconocimiento no se hizo. Es una lástima. Pero sí, muchos palomos, entre ellos, por supuesto, el mismo jamonero de los peñaduros, el alcapone. De aquí, por supuesto, te estoy hablando de los palomos de aquí, hay palomos muy buenos por allá, el indio de Kiki, Mustafa, esos palomos muy buenos también, ladrones, ¿no? Y entonces, cualquiera de esos, cualquiera de esos, el de amarillo, el Frank, palomos muy buenos, palomos muy buenos que hicieron historia. Y no quiero mencionar porque no quiero quedar, porque hay mucho, hay mucho. Mencioné 4 o 5 por dar nombre, pero realmente, tú sabes, en aquellos tiempos hubieron palomos que se destacaron. Claro. Se destacaron mucho. Yo siempre digo aquí a la gente en España, en Cuba, es fácil que en cada barrio haya un buen palomo porque hay muchos palomeros. Así, siempre, mientras más palomeros haya, siempre habrá alguno que destaque, es fácil que haya uno. Difícil es cuando estás tú solo. Aquí en Guanabacoa. Pues sí, aquí en Guanabacoa un palomo también muy bueno, el caballo loco. Ese palomo, si le sacaron 7, 8 hijos, fue mucho. Un palomo excepcional, excepcional, excepcional. De los mejores. Creo que de ese sí que oílo hablar a... Muy bueno, muy bueno. A Carlos del Autón, creo que lo digo. No, ese es otro caballo loco de por allá. Este es un caballo loco de aquí, que era un palomo que venía de la pluma loca. Y el palomo ese hizo época. No servía después cuando hubo la transición para la pica. Ese palomo se llevaba a la paloma. Se la llevaba para su casa. Entonces, el dueño lo puso a robar ahí y hizo, te estoy diciendo, un gran palomo, pero no lo trabajaron. No lo trabajaron por desconocimiento, por... no sé. Eran tiempos donde no había el conocimiento para hacer el trabajo de consanguinidad a ningún animal y perpetuar esos genes, ¿no? Y no se hizo. Quería decir, Pedro, a día de hoy, Anzire, tú que conoces a muchos palomeros, ¿hay gente criando raza y volándola al estilo de Cuba? Ahora mismo por ahí, por la zona, o que tú conozcas en La Habana. No, por aquí, por la zona, no se estila, no se estila. Sí tengo nociones, no los he visto, no te puedo hablar, no te puedo decir exactamente. Pero oí que por allá, por la zona, no creo que estaban compitiendo algún palomo de raza, no sé si es rafeño, no sé cuál de ellos. Una raza pura. Estaban compitiendo, la estaban probando, estaban haciendo ya competencia. No me acuerdo, no te puedo hablar, no te quiero hablar de eso, no puedo hablar de eso porque no tengo datos. Pero sí oí hablar de eso. Pero no, no es común, no es común. Aquí nadie tiene un palomo, o sea, no es común que alguien tenga un palomo de raza y lo esté probando a robo aquí. Aquí el criollo es el que más abunda. Ese es el palomo que tú vas a ver, por lo general, en todos los techos aquí en Cuba. Tú que estás en varios grupos de palomero y estás por el huase y compartes con gente de aquí, de España, de Estados Unidos. Ahora mismo, si te dieran a escoger una raza, ¿qué raza es la que te hace ilusión a lo mejor tener una pareja de ejemplares en tu casa? Si directa, decir, hostia, esta pareja de raza me gustaría probarla o por lo menos tenerla en mi casa. Bueno, mira, me gusta mucho el valenciano. Ese palomo, ese valenciano que sacan ahí los españoles, ese palomo tiene un porte y tiene una... ¿Te recuerdas algo de los 80? Sí, como no. Claro, la morfología ha variado. Vuelvo y repito, las personas, los palomeros han ido buscando un palomo de acuerdo a los tiempos que se van viviendo. Y entonces hoy, producto de que la presa que hay no es la misma que hay antes, con que hoy no es la hembra la que está, la que hay que coger porque no existe prácticamente. La fina, entonces tienes que tener un palomo con más dinámica, con más desempeño, con más insistencia, con más radio de vuelo. Un palomo con un poco más de voltaje, como se dice, más insistente y que haga persecuciones para hacer capturas. ¿Por qué? Porque hoy hay que sacar una correa de una banda de correos, de una banda mensajera. Hay que sacarla de ahí. O una mensajera perdida que a lo mejor se mete dos o tres kilómetros en camino opuesto a tu casa y tu palomo tiene que perseguirla, insistirla, convencerla, mirarla y capturarla. Entonces tiene que ser un palomo bien insistente. Y entonces aquellos palomos no tenían esa posibilidad por la misma morfología. ¿Ya me entiendes? Puede que en un momento lo hicieran, pero no iban a aguantar, como hoy mismo en el barrio, que aparece una fina y salen cinco o seis palomos a veces, que parece una pica, lo que hay además. Y entonces empiezan a rifarse la presa hasta que uno ya al final se queda con ella, el que más resistencia tenga, el que más aire tenga y más entrenamiento y se queda con la paloma. Exacto. Y van y la traen y ese es el que la captura. Eso está pasando hoy en día aquí en Cuba, que la mayoría de las presas son estas. Entonces tú tienes que buscar ese palomo, si no, no vas a hacer captura. Sencillamente tienes que tener un palomo que funcione de esa manera. Puedes hacer captura con otro. A lo mejor a las dos de la tarde tienes un palomo sobre lo lento suelto y apareció una palomita, no hay nadie y él la capturó. Pero ya a partir de esta hora mismo, de las cuatro o las cinco de la tarde, todo el mundo está en los techos y están todos los palomos. Tienes que tener un palomo más capaz que el de los demás. Entonces se pone fea la cosa, se pone difícil. Y la gente ha ido buscando ese tipo de palomo, seleccionándolo y seleccionándolo. Y puede que, no sé, a mí me gusta más el palomo ese de la punta, que llega, toca y se va, porque es el que me gustaba, el que siempre me ha gustado. Yo los conservo aquí. Pero bueno, tú sabes, la vida avanza y tú tienes que ir mezclando y buscando actitudes que compensen y que al final te entretengan a ti más que a nada. Y mi paloma yo la crío para mí. Me entretengo yo que tratar de hacer unas capturitas de vez en cuando, disfrutarlo. Y esa es la cosa, no es... No, y tienes que... No es otra cosa. Como digo yo, tienes que adaptarte al tiempo, porque si no, vas siempre atrasado. Exacto. Tienes que evolucionar. Tienes que evolucionar. Avanza la vida y tú tienes que avanzar con ella. Exacto. Antes has comentado unas cuantas líneas de palomo, que al final, que estamos en el mundo de la paloma en Cuba, o está un poco conectado, las conoces. Es jodido, a decir, siempre escuchar líneas de palomo en palomos machos, pero en hembras siempre ha costado más en Cuba. Sabes, hablar de una hembra buena o de una hembra... Es complicado en Cuba, aún sigue siendo así. Sí, sí, no, no, es muy difícil. Tú puedes oír hablar de algunos palomos buenos. No mucho, no mucho. Sigue siendo escaso el palomo bueno. El palomo bueno siempre fue escaso. Siempre fue dos o tres palomeros por zona que tenían dos o tres palomos excelentes. Los demás, bueno, algún palomito que se hiciera anotar. Y hoy igual, hoy se mantiene igual. Ahora dime tú la hembra. Si la hembra no se está embriando, ¿cómo vamos a seleccionar una hembra? Mira, con los dedos de la mano, podía sobrarme ahora mismo para decir si en La Habana hay cinco palomas, en toda La Habana. Cinco palomas que se puedan trabajar con ella probadas, que han sido puestas de verdad por un palomero, por alguien que diga, bueno, yo voy a probar mi paloma. Y yo quiero esta paloma, probarla para posteriormente poderla utilizar como una reproductora potencial en mi paloma. Eso no está pasando hoy en día. Pienso que ya se está viendo algo, ¿no? Porque hay una corriente. Se ha hablado mucho del embreo, de la importancia del embreo. Porque ahorita te hablaba del palomo de la fina. Y hay que ver cuando ese palomo empieza a tocar con una hembra, que no haya trampa, que no haya nada. A ver si aguanta también el tren del tope. Porque ese es un palomo de más celo. Y es verse la paloma delante del cajón y que le dé un saque para su casa. Claro, y entonces eso tiene que empezar a pasar para poder valorar a esa hembra que hace falta que aparezca. Ya está apareciendo, porque ahora mismo en los grupos de las agrupaciones, de las sociedades que hay aquí ahora mismo, los clubes de competencia, de este palomo de conquista, seductor, ya hay una modalidad de la hembra. Entonces, hay mucha gente afiliada a los clubes. Y todos estos afiliados tienen la obligación, obligados, competir una hembra mínimo todos los años. Entonces, hay que preparar hembras. Y entonces, por ejemplo, en este club mío que hay 100 asociados, deben haber 100 hembras mínimos en La Habana este año, ¿no? Y si los demás clubes también lo han puesto como algo obligatorio, que se compita la hembra también. Entonces, pienso que la hembra va a empezar a aparecer ahora. Y pienso que se puedan ver los topes antiguos, eso que son lo que verdaderamente se va a valorar. Vamos a poner la seducción del palomo, poner a prueba la seducción, pero no la seducción. Porque el palomo bueno no es solamente el que se use, sino el que se conserva. Exacto. ¿No? Entonces, vamos a poner a prueba también la conservación de nuestro animal. ¿Con qué? Vamos a ver si el palomo aguanta. ¿Quién domina? ¿Si la hembra o el macho? A mí me parece extraordinario esto, que obliguéis a que se vuele una hembra por aficionado, que eso ya avanzará bastante. Y más, me estás hablando de que son 100 personas, ya no son 4 personas lo que van a hacer esto. Pero tengo solo una duda para el tema de la hembra. ¿En esta competición a la hembra se le va a dejar que en un tope con algún macho del barrio pueda posar en casa del palomo? ¿O eso será penalizado como malo? No, imagínate, sigue siendo penalizado porque es que, aunque no lo penalices tú, te lo van a jalar en una trampa y te lo van a descalificar automáticamente el adversario del barrio. Te lo va a coger, entonces, por esas razones que antiguamente a ti no te preocupaba que entrara porque no existía este peligro. Pero hoy sí, hoy sí, entonces tú no puedes hoy hacer algo a favor de que se tire porque es perder animales. Hoy, sencillamente, no es porque uno está en contra de que no, de que el palomo ladrón se tire o no se tire. No, es que hoy no se puede tirar. Fíjate, él tiene que robar y tratar de no tirar, al no ser, no sé, una puntera, alguien que viva de algunas zonas aquí como Centro Habana, Habana Vieja, Vedado, que tienen algunos puntos que son edificaciones altas, que son puntos neutrales, punteras, que no hay paloma y alguna paloma hace una puntera ahí, entonces se beneficia. Claro. Porque ya una hembra tirándose en una puntera donde no haya paloma, ya, ahí hay alivia. Me equilibra un poquito la jugada. En uno de los últimos vídeos que te hizo el chino, así que de amigo en común nuestro, dijiste algo que creo que le abrió los ojos a mucha gente. Hablaste de las listas de palomos, de palomeros. Hiciste un inciso muy bueno que me quedé con ese trozo que es, hay palomeros que te apuntan tres veces la misma captura porque fue cuando fue pichón, cuando se abrió y la última vez que lo cogió, y lo ven como normal, ¿sabes? Palomero al final necesita su educación, ¿eh? También. No, claro. El problema es que hay mucha falta de conocimiento, Omar, con el mayor respeto, de verdad, y tenemos que seguir aprendiendo, y me incluyo. No es que yo tengo un dominio, no, 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 yo estoy aprendiendo aquí, hoy estoy aprendiendo, y espero seguir aprendiendo, porque esa es la idea, para seguir mejorando, porque si ya creo que me la hace todo, y lo que tengo es perfecto, y es bueno, estoy perdido. Tengo que seguir pensando que tengo que seguir mejorando ese animal que tengo ahí, y para hacerlo, tengo que yo avanzar también en el conocimiento, si no cómo voy a generar mejor en mi paloma. Entonces, nada, estas son cosas muy importantes. ¿Qué pasa? Que el palomero, el criador de paloma hoy en día, lo que tiene en la mente, si se le pudiera hacer una operación en el cerebro, lo que encontraríamos dentro del cerebro, el palomero, es algo que dice lista, porque eso es algo que para el palomero, número de listas, cantidad de listas, eso es sinónimo de bueno, ya me entiendes, quiero saber si hay que ver bien la lista. Y yo no digo que no, yo no digo que no, yo pienso que sí, que la lista es importante, pero siempre que la lista sea facturada por el palomo, hecha por el palomo, ¿me entiendes? Yo no puedo volverme loco en un techo tratando de coger una paloma para después meterla en un misterio y decir que el palomo tiene otra más. O la misma paloma apuntársela tres veces, porque es ilógico, es ilógico, son cosas ilógicas, pero bueno, repito, la gente actúa y piensa su manera, actúa y piensa de acuerdo al conocimiento que tiene, y piensa a quien cree que lo correcto es lo correcto. Mira, ahora tú vas a ver un palomero que está lleno de lazo y tiene un palomo ahí, tú le dices, mira, mi palomo es el mejor de aquí. Y tú le dices, ¿por qué? Dice, porque tiene 154, cogí aquí. Entonces ha jalado 154 veces un lazo, ha tirado 154 veces una mariposa y el concepto que tiene de bueno es ese. Entonces habría que ver si realmente ese es un palomo bueno, habría que ver si tú estás en el techo o no, para que ese palomo capturara. Si tú no estás, yo creo que no capturas, porque no sabes ni dar cajón, ni plantarse, ni mucho menos, porque nunca se lo permitiste. Y está el otro, que por desconocimiento, te tira 20 piedras en el techo, azora con un palo de escoba, azora la banda, y a la banda, y azorando, y casqueando, y tirando piedras, y corriendo, y se caen, y resbalan en los techos, y dejando alas en los techos, para capturar una paloma, para hacer una captura de un vecino. ¿Me entienden, mi hermano? Entonces, y después lo que hacen es desprestigiarlo en la esquina, y después se la anotan al palomo. Entonces yo digo, ese también cree, tiene el criterio de que su palomo es bueno. Pero si lo tuviste en caso de las 20 veces, porque su palomo no lo repite. Eso no. Tienes que dejar que el animal, que el animal sea el protagonista. Yo, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Muchas cosas, ¿no? Que hoy en día se hacen, y que yo realmente no estoy de acuerdo, pero no tiene nada que ver, cada cual hace lo que entienda. Correcto, pero bueno, es mi criterio, ¿no? Y quería decirte eso, que lo que yo hablo aquí, lo que yo diga aquí hoy, ese es mi criterio, basado en mi experiencia, y es lo que pienso, pero no tiene que ser como yo diga, ¿no? Exacto. Ni mucho menos. Aquí hay unos chicos que suelen entrar muchas veces aquí en el directo y tal, está preguntándome, ahora que estamos en la época de pichones y tal, sobre una teoría de sacarle la cola a los pichones a los cuatro meses, si tenías algún conocimiento de eso, o si lo habías oído alguna vez, a los cuatro meses sacarle la cola entera a los pichones. No, yo puede que esté atrasado en esos términos, yo realmente abogo a lo natural, a lo natural, Omar, yo pienso que lo natural, cuando tú arrancas las plumas, le arrancas las plumas del halo o de la cola a un animal, estás forzando algo, estás acelerando un proceso que el palomo no está listo, él la va a soltar en un momento cuando el organismo del animal esté listo para hacerlo. Cuando tú fuerzas eso, ya alteraste todo lo demás, eso puede traerle trastorno, el crecimiento de las plumas, una serie de cosas que yo no lo haría, nunca lo he hecho. Prefiero sacar los animales en términos, o sea, en tiempo. Me disculpen. Sí, 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 para que sea presente. Sacar los animales en tiempo, que es tiempo que hay que... Exacto, para que cuando yo lo vaya a poner a robarlo, a faenar, que esté en condiciones, que haya terminado la muda, y toda esa serie de cosas que son muy importantes para poder evaluar nuestros animales. Aquí hay otro muchacho que siempre suele estar conmigo, es fanático de los morrilleros. Él está aquí en España, es Javi de morrilleros. La pregunta que te tiene es, ¿qué piensas del morrilleros o del cruce con morrilleros? ¿Cuál es tu experiencia o qué es lo que piensas en general? Yo realmente, el morrilleros, a mí no me has hecho nada. Yo pienso muy bien del morrilleros y de toda la raza de palomas. O sea, si por mí fuera yo tuviera, si pudiera tener y tuviera condiciones y economía, pienso que tuviera un palomar, un rejón, como se le llame, de cada raza. Me gusta mucho la paloma en su general. Pero realmente, el que más me gusta es este, el criollo, que por supuesto tiene mezcla de todas esas razas, ¿no? Y a lo mejor es el mejor expositor de todas estas cosas que se hacen. Nadie te pone a robar un morrilleros puro, excepto en España, que vi algunos videos, pero aquí no. Eso aquí no pasa. Yo no tengo nada en contra. Que trabaje con morrilleros. Inclusive, tengo amigos que han hecho un buen trabajo con el morrilleros. Pero ojo, a veces le llamamos morrilleros a un palomo que tiene un 15%, un 12%. Exacto. Y vamos a decirlo así, matemáticamente, ¿no? Un palomo que tiene un 12%, un 25% de morrilleros, de cruces de morrilleros, dicen que es morrilleros. No, ese no es morrilleros. Ese tiene de morrilleros. Y si tú buscas en las entrañas del criollo, tiene de razas, de diferentes razas, de irrafeños, de veleños, de baleares. ¿Me entiendes? Lo tienen. Lo tienen. Ah, lo tienen atrás, lo tienen menos. Sí, pero lo tienen en algún porcentaje siempre. Porque esa es la confesión del criollo. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado porque si te sirve, yo te estoy diciendo que tengo amigos míos que trabajo con morrilleros, lo ha ido muy bien. Trabajo con morrilleros, cruces con morrilleros, pero siempre para arriba del criollo. Como cuando se trabajó con el quinterón. Nadie va a poner un primerón a volar. Correo con raza, correo mensajero con un criollo. Siempre se fueron cinco cruces para arriba, retrocruces, para arriba del criollo, para sacar el quinterón. Pues no se fueron cinco veces para arriba del mensajero. Ni nadie se va cinco veces para arriba del morrilleros. Y esa es la comparación que yo quiero que tenga. Que realmente... ¿Qué es la forma de utilizar las palabras? Lo más importante de este palomo ladrón de nosotros es la conservación y la seducción. Entonces tenemos que esas dos acciones, que faltan más o más, ¿no? La persecución, la existencia, por supuesto, también cuentan ahí. Pero estas dos son fundamentales. Entonces tenemos que trabajar en base a esas dos y no perderla. No perderla. Tratar de que esas dos estén de la mano. La conservación con la seducción. No sé si tendrás contacto con gente de organización de razas ahí en Cuba. Pero te lanzo esta pregunta, ¿eh? Así es que es jodido, vamos a decir, no ver una unión para ver un estándar de criollo, ¿eh? Así, digo, que se hayan puesto de acuerdo para decir, vale, este es el criollo y tiene que ser así. Eso no ha llegado a Cuba, ¿eh? No lo has notado tú que haya llegado a Cuba, ¿no? No, yo pienso que, tú sabes, siempre, sobre todo para los españoles, para todos, el estándar es lo que va a legalizar algo, un palomo, un nombre, una línea, no una raza. Si no tiene un estándar, no lo van a hacer. Pero este no es un animal que tenga un estándar morfológico ni fenotípico, me refiero, ¿no? Esto es un animal que el estándar lo tiene en altitud, en lo que hace en el aire. Te puedes encontrar un palomo de caja de aire que pega, ataca y persigue. Te puedes encontrar un palomo de pico largo y otro de pico corto, otro de cabeza grande, otro de cabeza picúa. Y hacen las mismas acciones en el aire, o sea, la misma faena. ¿Te das cuenta? O sea, es un problema de estándar en altitud, no el fenotipo. Ya me entienden, mi hermano. Entonces, ahí es donde sí hay un estándar en las altitudes de estos animales. ¿Por qué? Porque no hay un estándar fenotípico. Exacto, porque hay quien trabaja con un morrillero, con morocero, el otro con baleal y, por ejemplo, y veleño, el otro con... Entonces, todos tienen morfología diferente, fenotipos diferentes. Unos son más grandes, otros son más chiquitos, unos son más altos, otros de patas más cortas. Entonces, siempre cambia el fenotipo de esos animales. Es imposible, prácticamente, con este palomo criollo, poder hacer un estándar. Pero sí, vuelvo y repito, he visto gente que ha hecho un trabajo muy, muy bueno, donde han logrado mucho asemejarse a buscar un estándar fenotípico también. Pero es muy difícil, es muy difícil. He visto palomares donde se ha trabajado bastante y casi todos los palomos, aunque tengan diferentes colores, tienen más o menos la misma estructura fenotípica. Ahí está el chino preguntando, para que te pregunten por el talento y sus hermanos. Mejor que sea que un palomo, ¿no? Sí, ese es un palomo que yo he competido dos años seguidos, en 2018, 2019, y tuve buen resultado con ese animalito en las competencias. Cogí el segundo lugar en el 2018 y en el 2019. Lo volví a llevar y cogí el primer lugar. Yo muy contento con mi palomo, realmente, dentro de 400 palomas competir y tener de esos dos lugares dos años, para mí, ¿qué te puedo decir? Ha sido uno de los mejores palomitos que he tenido aquí, de competencia. Y también hice unas cuantas carturas de animal, normalmente, ¿no? Y, nada, muy parejo, muy parejo. Un animalito con muchos elementos a su favor. Quería decir, porque sí que me ha costado ver, yo tampoco soy un seguidor así, a muerte de las competencias, pero sí que la sigo. Pero cuesta ver un palomo que repita en el año siguiente y, sobre todo, que se mantenga, que sea estable. Exactamente. Es muy difícil, pero es que el lío de las competencias está en eso. Yo compito y me gusta la competencia por eso, porque valoro mi animal. Y cuando lo hago, lo hago para eso, para valorar mi animal. Entonces, ¿y tú sabes cómo somos a veces? Oye, no, ganó por casualidad. No, ganó porque se puso de suerte. No, mira, yo pienso que yo puedo tener suerte en la vida, pero 400 palomos hacerlo y volverlo a hacerlo ya son otras cosas, ¿no? Y eso ya entra más, algo más que la suerte. Entra ya la calidad del animal. Claro. Que yo, ¿qué? Eso es lo que yo me remito, ¿no? Los resultados, ¿no? De la paloma. Como tal. Y tienes que tener muchas. O entre 400 tienes que tener muchas. Sí, sí, sí. No, está bien. Le saludo para el chino ahí. Le saludo para el chino. Allá del chino como loco. Buen amigo, buen amigo. Buen amigo y está apoyando mucho esta causa de las competencias y de la gente no a las trampas. Y nada, mi respeto porque es una gente joven y la gente lo está siguiendo. Buen amigo. Está haciendo buen trabajillo por ahí. A veremos cómo se le da este año. Sí, sí, cómo no. Cómo no, cómo no. Eso es digno de admirar también. No, te vi ahí reunido así después. Casualmente, sabes que el vídeo que te estaban haciendo me lo dieron a mí y yo lo puse en mi canal. Y después me ha estado hablando gente de Santi Espíritu, Santa Clara, que estuvo ese día contigo allí. Sí, están contentos. Todos se llevaron una buena impresión. Te lo puedo decir yo que he hablado con ellos en privado. Que podrían haber dicho este es un cabrón, no sé qué. Pero no, te estoy diciendo la verdad. Se han llevado una buena impresión. Se llevan un buen conocimiento porque se ve que disfrutaron ese día. Le falta ponerlo en práctica como siempre me dicen hasta que no lo pongan en práctica porque creo que muchos son la primera vez que lo van a hacer y cosas así. Sí, sí, sí. Tú sabes, hay que pasar por el proceso para tener criterio, es hablar. Y qué bueno, ¿no? Porque a veces la gente habla sin tener el conocimiento. Exacto. Sin haber pasado por algo, hablan sin conocer. Eso es más malo. Aunque se tiende a equivocarse uno más todavía, si sabiendo, y se equivoca uno, dime tú sin haber pasado. Pero qué bueno, esa gente ya compitieron un año, la gente de Santispíritu, y ya se están preparando para el segundo año. Lo que pasa es que la pandemia está, este tiempo, esta situación, esta situación ha hecho un daño muy grande a la paloma, ahora hoy. Y la gente no se está compartiendo. Y esto es una paloma, estas son cosas para compartir entre amigos. Exacto. Y noté que así, mucha gente joven así, es bueno que haya gente joven y que quiera hacerlo bien desde el principio. Claro, y es de ver de todos nosotros, los más viejos, pienso yo, tenemos un poquitico, qué te puedo decir, más de tiempo en los techos cogiendo sol, transmitirle, pero transmitirle siempre de que la paloma no es para ser enemigo, que yo no puedo tener un animal cogiendo paloma en mi casa y cada vez que cojo una paloma me eche un enemigo en el barrio, no puede ser. Eso nunca fue así, nunca fue así. Entonces eso se está convirtiendo hoy en día en eso. El dueño del palomo ya enemistado con todo el mundo porque aparte que te cojo la paloma después del techo te grito y te ofendo y te maltrato y te desprestigio. Entonces eso trae problemas y está trayendo problemas y ha traído muchos problemas en la paloma que después son irreconciliables, fíjate, porque ya se afecta la moral, se afecta la persona, se falta en el respeto y eso es algo que yo quiero llamar la atención sobre estas cosas porque ese es el daño más malo que puede haber, que nosotros mismos nos hagamos daño por una paloma o por una captura. Eso nunca fue así, señores. Nunca. Esas son cosas que se han ido arraigando y se han ido quedando porque a veces hablamos de que las trampas, mira, las trampas son un problema grave y ha sido un freno para la paloma, pero si no cambiamos de juicio y actitudes y no cambiamos la mentalidad que tenemos, también va a ser un freno súper grande para desarrollar la paloma de esa manera porque así no vamos a llegar a ninguna parte. La paloma es para compartir, crear momentos buenos entre amigos. Oye, ven para acá, Omar, para que veas unos animales que tengo aquí, mi hermano, mira, tengo dos pichones este año, tengo un palomo viejo del año pasado, mira, tengo, y que tú compartirlos y que haya amistad, que se lleven bien las personas y eso se está logrando en las competencias con mucho trabajo, quiero decirle, con mucho trabajo, disciplina y tú sabes, Rigol ahí y uno tratando de la directiva de transmitirle siempre estos valores a las personas que tengan ética ante la vida, primero que nada, que se respeten unos a otros y que se dediquen a hacer un trabajo de irnos a la paloma sencillamente, pero parece que cuesta mucho trabajo porque hay un mar de fondo ahí que no, 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 ya no ha sido muy bueno, la verdad. Ahora me pregunta un muchacho, este muchacho es Michelle Casanova, es de Estados Unidos, me pregunta qué tipo, qué línea de palomo estás trabajando ahora o que has incorporado palomar últimamente, así reconocido o que se puede hablar de ella. Sí, no, mira, siempre he tenido mis animales, siempre he tenido mis animales y uno va incorporando palomas y las va dejando si tiene resultados, si no tiene resultados las elimina, eso es un proceso de selección que se va haciendo, pero sí, al que hace algún tiempo introduje los pegaduros aquí de Guanabacoa, yo soy una gente muy, qué te puedo decir, no me gusta que nadie venga a hacerme un cuento, yo necesito ver las cosas y no es que no crea si no veo, no es que no crea si no veo, no es esa la idea que quiero transmitir, pero he estado en muchos techos viendo palomas en los últimos 20 años y entonces esa observación es la que me ha hecho a mí seleccionar qué línea voy a introducir con qué línea puedo mejorar mi paloma y trabajarla. Entonces, en los últimos años he incorporado los pegaduros y los alcapones que siempre tuve algo de alcapones pero bueno, ahora lo hice más puro, lo hice más, hice un trabajo más a conciencia sobre los alcapones porque entiendo que es un linaje que es una línea que aporta mucho, aporta mucho no solamente alcapones sino palomas de baluja, palomas de, parientes de alcapones también de ese linaje de esas palomas y entonces he incorporado esas cosas ahí en mi paloma independientemente que te vas llenando de palomas porque vas haciendo palomas, vas creando amistades y vas haciendo amigos y entonces que ganó hace 5 años te voy a regalar la hermana y campeón y me la regalan y la tengo y tú sabes y otros amigos míos que no voy a mencionar nombres me han regalado palomas mira Pedro te regalo esta paloma hembra o te regalo este pichón y yo los acepto porque que voy a hacer es así esa es la esencia de esta paloma claro esa es la verdadera esencia de esta paloma entonces tienes que dar el ejemplo y entonces uno poco a poco va incorporando algunas cosas en el palomal ahí que lo aceptas porque también aparte son palomas que han tenido resultados ¿no? y uno las acepta y las tiene y las va teniendo ahí pero el de línea si tú me hablas de línea de esas dos los pegaduros y los alcapones y quiero y quise hacer esa salvegada para que nadie se sienta herido si dejo de decir algo de alguien que me prestó me regaló una paloma y no lo mencioné no quiero mencionar porque después la gente se pone su sentido oye no me mencionaste no voy a mencionar a nadie saben los que me lo han dado ellos lo saben y saben de que yo soy agradecido te da cuenta hay más nada ¿me entiendes? esto aquí pregunta otro muchacho así esto son preguntas que preguntan en el chat y te las voy haciendo para que te lleguen preguntan si alcapones jamonero pegaduro si volaban alto si eran de vuelo alto o eran de de un vuelo bajo tú que los vistes si eran palomos de a lo mejor hay alguna duda si 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 eran palomos mira generalmente un palomo que yo estoy a un kilómetro o más de jamonero y estoy a un kilómetro más o más todavía casi dos kilómetros de estaba de alcapones y eran palomos que se dejaban ver para que un palomo se traslade lejos debe tener buen techo de vuelo tiene que tener debe tener buen techo de vuelo ningún palomo que sea de techo bajo te va a volar lejos es muy raro que un palomo se traslade por la media o por la baja a otras a largas distancias es muy difícil el palomo se eleva coge un techo de vuelo y después por la orientación camina hacia la zona que él determina por lo menos los míos los míos hacen eso tengo palomos así que se elevan cogen cierta altura y después definen para dónde se van a buscar cuando no hay palomos en la zona entonces eso lo aprecio yo y esos palomos si lo hacían si, si discutiblemente si tenían si a lo mejor lo que quisieron decirme es que si no eran manzaneros no eran manzaneros eran palomos que lo mismo sí, sí, sí porque yo sé como a las preguntas eran palomos o fueron palomos que cogían la zona pero también se iban a buscar palomas a otra zona bien distante y quiero decirle bien distante no quiero tocar ningún tema de la competencia ni nada de eso ni puntos de la competencia porque eso quiero dejarlo para otro día más tranquilo y ponerse la tierra exacto si tú me ves ahora mismo estoy volteando el camino para no llevarte a las competencias cada vez que vamos a las competencias salgo de las competencias exacto y te lo voy a agradecer Omar porque así es muy importante estos son temas muy importantes ¿me entiendes? y para no mezclarlo ¿me entiendes? para terminar así un algo para terminar para que la gente así se quede con algo cuéntame alguna anécdota algún palomo que digas wow ese palomo se pasó de listo o acabó con mi conocimiento de la paloma acabó el palomo algo que te venga así rápido y digas wow mira aquí mismo este mismo palomo caballólogo un palomo increíble un palomo que salía a volar y tiraba una paloma y la adaptaba wow salía a volar y traía otra y la tiraba y llegaba el momento que tenía tres, cuatro palomas un día tener cuatro palomas tiradas ahí en el techo y hasta las cinco de la tarde que llegó el dueño el palomo que estaba trabajando y capturaba las palomas ahí como si fueran de la casa palomas perdidas todas las palomas perdidas la zona ese palomo las tenía en ese techo y para mí eso es un gran trabajo ese palomo porque cuando las palomas salían él salía pero arriba de que traía la que salía que salía que se quería ir tiraba otra perdida también a la vez y así fue hasta tener cuatro palomas en el techo tirada al mismo tiempo o sea en el mismo día en el mismo día era un palomo que el hombre se iba a trabajar y lo dejaba suelto también todo el día y era un palomo con muchas altitudes te digo que venía de la pluma loca y ese palomo yo era un muchacho yo era un niño y aquellas cosas a mí no se me olvidan siempre me marcaron hoy yo sé que es más difícil porque hoy hay más palomas más palomero más gente por zona criando palomas y esas cosas suceden con menos pleno sí pero es más complicado exactamente pero eso a mí me marcó mucho aquella aquella aquel trabajo de ese palomo aquel desempeño esa faena de esos palomos que no perdonaban ¿me entiendes? y eso es una anécdota te digo que a mí de niño siempre me me impactó la verdad y lo que más sorprende siempre es de estos tipos así yo he oído muchas anécdotas también de buenos palomos en Cuba siempre terminan en casa de alguien que realmente la paloma no es su medio de economía es su hobby y tiene un grandísimo animal que cuando llegan pues la tiene y cuando no lo está pues está robando siempre me ha sorprendido esto exactamente que no hay no hay ahí un palomero arriba del techo todo el tiempo sino alguien que a lo mejor pues sí tiene conocimiento pero tampoco está cogiendo el sol de todo el día claro es que cuando el palomo tiene calidad o mal no es necesario te digo todo desde que la trae hasta que la captura es el tipo porque tiene tiene para hacerlo tiene para hacerlo claro tiene todas las herramientas para lograrlo nada pedrito te dije que sería casi una hora más o menos se te ha caído yo creo nada te dije que era casi una hora nada que te dije que casi sería una hora más o menos mil gracias por haber entrado en directo gracias a ti gracias a ti por todo el trabajo que estás haciendo ojalá que o sea que la gente aprenda y entienda que debe hacer lo mejor para el desarrollo de esta paloma depende de nosotros si nosotros queremos tener palomo bueno mañana y que haya un mejor palomo mañana es responsabilidad de nosotros y responsabilidad de los actos de las cosas que hagamos ¿me entiendes? es así mi hermano nada te despido muchas gracias mil gracias bien mi hermano bien agradecido pues nada señores así este pedrito es sorprendente todo lo que dice así una persona que ya la conocía de vídeos de hablar con ella en whatsapp audios compartir en grupo con él alguien que desde que lo conozco gracias a internet porque yo nunca pude estar en su casa yo salí es un muchacho de Cuba si no tenía a lo mejor los accesos a ir y tampoco vivíamos en el mismo municipio vivía en el cerro siempre ha aparecido a quien que habla correctamente a quien que se le entiende cuando habla si no creo que haya que ser un lince para entender lo que ha querido transmitir que la paloma final es un hobby es un un deporte está en manos de todos mejorarlo está en manos de todos mantenerlo gracias a la gente que ha estado en vivo así que ha sido bastante puede entrar alguien si quiere ahora en el vivo si quiere por debatir diez minutillos o algo así si alguien quiere yo le poniendo el enlace y puede entrar vía el programa este streamyard que se pone la cámara y el vídeo o por whatsapp me lo dice y yo le pego una llamada no sé si tiene alguna duda de lo que estuvo hablando ah bueno gracias a Tito le puse escrito pero gracias a Tito Jorge del Pumarino estaba hablando de líneas de palomos no estaba hablando de ningún tipo de raza de lo que se ve que no entendías en Cuba normalmente cuando hablan con nombres no hablan de una raza hablan de una línea de palomos y se refieren a ellos al final es el criollo cubano palomo allí el palomo de ladroneo como bien dijo Pedro no se trata de un palomo estandarizado sino un palomo estandarizado del cajón hacia afuera y es así no hay que darle mucha vuelta porque han trabajado muchas cabezas para que el palomo sea un combatiente en el aire porque entonces los supuestos criollos de ahora no vuelan igual que los de antes y aún dicen que no le entra el morri y en Cuba ni hay clase ni tiro en peche ni razas vuelo elegante pero a ver ahora este no te entiendo no entiendo un poco la de antes si aún dicen que no le entra el morri cuando es el otro combate ahora este no quiero responder esto porque no no he entendido bien siento mucho no he entendido bien lo que has intentado explicar no sé si te refieres a que si los palomos de antes y los de ahora también vuelan bien supuestamente tendrían también algo de morriero o algo así me imagino no sé si te he entendido bien no quiero meter mucho la pata cuando será el próximo combate vamos a dejar una semana para que Pedro se recupere Pedro me tiene que mandar también la planilla quiero que me la mande una foto para poder yo también estudiarla saber qué preguntas hacerle porque quiero que se se dijera bien que se entienda lo que él está haciendo así que no es una cosa chapuza hoy era para conocerlo para que él hablara un poco de su afición hablara de lo que le gusta lo que no le gusta y también se acostumbraran porque recuerden cuando uno habla con alguien de Cuba uno aquí está acostumbrado a los lives de internet de Facebook de Youtube y tal pero la gente en Cuba tiene un internet tan limitado un internet tan tan como decirlo tan tan prematuro que no están acostumbrados a esto de hecho él no sabía cómo lo íbamos a hacer y yo le tuve que explicar que tranquilo que era una llamada por Whatsapp no se tenía que preocupar por nada pero hay cosas que hay que explicar un poco más pero por el tema de lo prematuro que es el internet en Cuba sobre todo en esto tienes que entrevistar a Ferrer y volver a preguntarle por el morriero ando esto es en serio hoy lo estaba hablando con el chino no descarten esa entrevista háganme caso yo soy un loco de esto de los palomos y no creo que él tenga un problema conmigo yo tampoco lo tengo con él de hecho sé que es un grande de la paloma pero bueno como todos la hemos cagado y más si hablamos en hablamos mucho pero no descarten igual se sorprenden algún día sigan sigan jugando en la cuerda que conmigo se puede quemar todo el que coja fuego sorre amigo por lo de la historia es muy buena pero no hay raza de palomo de pegaduro o alcapone para mí en particular es mi criterio de líneas de palomos que vienen de alguna raza o no a ver pegaduro o alcapone son líneas de palomos y son palomos que han nacido en casas de palomeros que ellos le han llamado así porque han tenido afición a llamarlo así y de ahí han sacado hijas, nietas, hermanos, hijos y han ido haciendo una línea le llaman los alcapones porque tiene sangre de palomos no es que hayan cogido dos razas y hayan mezclado cosas así la entrevista a Ferrer la peta seguro seguramente así qué cabrones son así chino ¿ves? el chino es el que está el chino es mi ¿cómo decir? es el enviado mío especial en Cuba ese es el ¿cómo se llama? ¿cómo decir esto? el encargado es manager mío en Cuba es el encargado de localizarme a la gente con sus números y ir como precalentándolos y y y y preparándolos para que entren en el directo y sea y no haya problema Omar es Brasil a ver pero si el de ahora el que dice que tiene criollo lo hice por el físico ah bueno llámame por WhatsApp vale mandame un privado porfa al WhatsApp mandame un privado y así te tengo me sales arriba es que tengo un montón de tengo WhatsApp ahora mismo en el ordenador ¿vale? entonces tengo un montón de WhatsApp abierto que no quiero abrirlos ahora porque para no tener que contestar entonces si me mandas un WhatsApp privado me pones hola en seguida te puedo a llamar que sea 5 o 10 minutos pero va ni me sé que no pasa nada Omar que piena del buchón de amendralejo está bien es un palomo que me gusta lo que pasa que es un palomo que no tiene un gran radio de vuelo yo tampoco he probado un camión también es un palomo que donde está no necesita un gran radio de vuelo está para luchar contra los palomeros pero un palomo que tiene su buena conservación su buena velocidad es bonito tiene colores bonitos cojones y después ahora ahora no puedo escuchar Pedro me ha mandado un audio seguramente dando las gracias él está está un poco nervioso usted que como lo hemos valorado la entrevista señores valoren la entrevista para que Pedro pueda ver el chat en directo después un hombre sencillo si es así en algún momento uno mete la pata y eso no se le escapa a nadie exacto ese esa está ya bro hazme caso si hoy he estado hablándolo con el chino así me habéis leído el pensamiento no sé si el chino tiene algún infiltrado en su whatsapp tienes que tener cuidado sabes tienes que tener cuidado con eso vamos a meter a otro en directo a ver si si puede si puede conectar está conectando ahora si no buenas tardes bendiciones para los hermanos dime cómo está la cosa bájate el audio del youtube así no me escucho yo y podemos hablar mejor correcto vamos a ver ahora se escucha ahora perfecto se escucha perfectísimo a ver Omar estaba viendo la entrevista aquí y para los hermanos ahí voy a hacer una pregunta tal vez hasta la respuesta tal vez no voy a dar la respuesta vamos a hacer primero la pregunta el compañero pedro estuvo el compañero el compañero pedro estuvo hablando con respecto al estándar del palomo criollo y dijo que se definía en las acciones y en el criterio que hace el palomo criollo ya no es sacar el palomo criollo con un estándar siempre se ha escuchado de parte de los españoles que es la rama que para para tú tener un palomo que yo he llamado criollo debe tener una característica que esa característica es llamada estándar como vamos a decir ahora de que es un palomo que las características se rigen por por la acción y por las cosas que hace me da a entender si si lo que creo que es es lo que intentaba creo intentaba estoy traduciendo más o menos lo que yo percibí él intentaba decir que cuando llama criollo a un palomo de Cuba él se refiere a un grupo de actitudes de ladroneo dentro de su cabeza tampoco te va a decir que un criollo es un jinense ni un laudino pero es al final un palomo que no es una fotocopia de otro pero tiene unas actitudes de 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 conquista por lo llamarlo así es lo que pienso yo ahora última pregunta que voy a hacer porque tal vez quiero entrar a algún hermano al chapo para mí desde mi punto de vista es un defecto inmenso grande que es lo que se toca con respecto a las competencias pero porque juzgan al palomo que posa en plena faena para intentar seducir y llevarse a la presa eso para mí no es un defecto porque los palomos de pica antiguo lo hacían incluso la mayoría de los palomos que hay en Cuba se trabajaron con el pica antiguo entonces en la competencia lo están viendo como un defecto eso no es un defecto que el palomo pose no vamos a hablar de las trampas el palomo posa en un área determinada para llevarse a la presa eso es un método de seducción no sé si me van a entender pero te voy a decir una cosa en Cuba es complicado si él lo ha dicho en la respuesta él lo ha dicho pues te explico en Cuba es complicado dejar que un palomo pose ¿por qué? porque como no hay una ley que castiga que coja con lazo en una competencia imagínate que tu palomo yo tengo una paloma ¿no? yo te suelto la paloma en día de tu competencia y hay un tope bueno en el aire y tu palomo pose en mi casa yo no estoy en competencia en esto es nadie y te le meto un lazazo ¿cómo sigues jugando tu palomo si ya me lo quedé? ¿me entiendes lo que te quiero decir? entiendo fue claro voy a salir del chat por si hay otro hermano que quiera debatir para dejar lo que debata muchas gracias a ti gracias hermano pues nada ves dos preguntas yo lo he entendido así la primera que ha sido yo creo que Pedro le llama crío de cubano a un grupo o a una selección de palomo fuera del cajón también dentro también dentro me imagino que tendrá también en su cabeza un tipo de palomo no va a decirte un buchi alto o un un golguero o un jinense es un criollo pero también porque en Cuba realmente es complicado ver raza pura es complicado hasta él lo ha dicho es complicado y verla volando es más complicado todavía está hablando alguien que está actualmente en Cuba y después la segunda pregunta es verdad en Cuba no hay como aquí en España que hay una sociedad donde el pica si cae en mi casa yo no puedo molestar un pica así si ahora mismo sueltan la suelta de aquí de mi pueblo la pica y caen arriba en mi techo por casualidades de la vida yo no puedo ir a donde está la suelta y molestar a los palomos así de hecho tengo que mantener mi almaje pero no puede ir a molestar ni un aficionado de los que está en la suelta solo se puede acercar el juez y creo que a una cierta distancia para que no moleste porque hay una organización que 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 apoya que la cosa se haga bien a mi caso como se hace en Cuba lo que hay en Cuba no está bien hecho así no hay primeramente porque eso es un gobierno de mierda si eso así y después no hay una sociedad que apoye que lo que es malo se castigue entonces en una competencia un palomo que en un tope bueno con una paloma posa 5 segundos a dar un saque imagínense que se lo queden enlazado pues y no le puedan decir ni a que le ha tirado del lazo le puedan decir hasta el desmarque ha muerto no puedan decirle nada ni puedan quitarle el palomo pero por eso me imagino que sea una de las cosas que por eso es que no dejan que pase para evitarse ese tipo de problema es así si alguien quiere entrar si está invitado más que invitadísimo bueno posar no es un defecto es un método de seducción exacto pero es un método de seducción donde no hay un peligro donde no hay un peligro donde tú tienes un peligro que el palomo por posar te lo cojan va a ser complicado llegar a tener ese tipo de palomos y te va a ser muy complicado tener otro tipo de palomos así muy complicado en un stand se especifica rasgos externos que es la morfología rasgos de los en una manera de actuar un saludo desde Villamartín le voy a decir una cosa aquí aquí se habla mucho de estándar en España de las razas y tal y siempre lo he dicho las razas así los estándares están bien para conocer los límites de las razas ¿por qué? siempre he dicho tú no puedes ir como un morrillero y hacerlo pasar por un jinense porque para eso hay un estándar y ya te sabes lo primero que te dicen es tú estás mal de la cabeza así mírate hazte lo mirar un poco bien y después te ponen donde tienes que estar esa es la primera ¿no? y después otra de las cosas que se hace mal es que esos palomos no pasan ningún tipo de prueba de fuera del cajón igual ese palomo tiene por decirlo un 89 y medio que he visto yo en 89 sobre 100 así ya sacar más de 90 es complicado en una raza pero bueno 89 y medio que ya es una buena puntuación a lo mejor ese palomo lo sueltan a volar y no llegan ni a la esquina de casa o lo vuelas en un quinto piso trastea y se cae en el test y se cae abajo no pasará en todas las razas pero hay que tener sabes hay que tener también eso en la cabeza así a día de hoy no hay una exigencia por la federación de que el palomo se saque fuera del del de lo que es el cajón entonces no se puede hablar de un palomo completo que se lleve una expo ahora hay aficionados que claro dentro de que les gusta la expo les gusta el ambiente de la expo que eso es tan respetable porque a ti te puede gustar lo que te dé la gana al final es tu afición esos palomos hacen también los vuelan también en su casa de forma particular y los y los llevarán a su límite dentro de la raza porque todas las razas tienen sus limitaciones por eso normalmente el palomero intenta mezclar para buscar lo bueno de uno y lo malo del otro y quitar lo malo del otro eso es una de las cosas que es bueno como ya no quiere entrar nadie la gente anda flojo en el debate así se quedó saciado con todo lo que se habló se quedó a gusto yo les lo único que me queda decir es que las gracias espero que les haya gustado el nuevo look del canal ya iremos cambiando lo veremos si se queda o no se queda y nada seguiremos buscando a ver vale ahí no se si es que ha intentado llamarme no puedo no puedo coger ahora videollamada si que puedo coger llamadas ahora me están hablando voy a entrenar de nuevo espérate oye le cogiste gusto bájame el volumen bájame el volumen vamos allá ahí se escucha perfecto perfecto ya podemos seguir se escucha perfecto se escucha perfecto a ver ya que nadie quiere debatir voy a hacer porque salí para darle prioridad ahora los hermanos se escucha si 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 perfecto se escucha perfecto este es un tema que voy a tocar con respecto a la competencia es un tema para reflexionar cuando uno comienza las competencias lo primero que te dicen es puntera donde el palomo te estaciona tienes que enseñarla correcto y después te dicen en un rayo de vuelo de 20 metros con que palomo estás chocando para por si el palomo hace faena en plena competencia no darle puntuación el porqué si ese palomo el día de la competencia adquiere esa presa la lleva a su cajón no le dan esa puntuación porque porque viva 300 metros a 400 metros si estás fallando es una cosa que no entiendo claro tú así lo que lo que no entiendes es por qué así porque hay que declarar con la paloma que topa en ese hostia la ha colgado no sé por qué se ha colgado y va no sé si es que ha hecho la pregunta y se ha ido vamos a se ha caído ¿no? se te ha caído la llamada se te ha caído ¿no? ¿me escuchas ahora? dime Omar sí a ver lo que lo que lo que lo que has dicho es que por qué un palomo que está tomando en ese momento con una buena paloma ¿por qué no se le va a dar la puntuación entera? esa es la pregunta que quieres que más o menos se formule cuando él esté también en el próximo programa método ¿no? correcto ahí se me está correcto sé que no quisiste hablar pues a ver no es el lechón de la ventaja el animal está faenando está encima de su presa sé que cuando vuelvas a hacer otro directo vas a hablar más breve y más profundo con respecto a la competencia por eso no quise hacer preguntas en el chat con respecto a la competencia pero bueno felicitar te pudo porque si es un buen vivo me gustó muy bueno y ahora vas a debatir a ver todas estas cosas cuando yo iré guardándolas para la paloma Dios me ha dado una buena memoria para otras cosas estoy jodido entonces llegará el momento en que se lo preguntaré lo debatiremos a ver en parte tiene ventaja en parte no pero al final es una paloma ajena a su casa ¿yo qué quieres que te diga? yo puntuaría igual si al final ¿qué culpa tiene que el palomo ese día pues la puede conquistar de todo y ese palomo también se la está jugando días anteriores a que se ha acogido y no pueda ser presentado en competencia digo yo así mismo tiene mucha razón tiene mucho es que hay muchos aspectos con respecto al reglamento de la competencia ya que son reglamentos que no es que yo esté de acuerdo son reglamentos que para mí lo veo erróneos en muchos reglamentos el animal tiene que hacer una acción en 15-20 minutos un ejemplo a qué le llamamos acción entonces son muchas cosas son muchas cosas que lleva el reglamento de la competencia pero bueno para el otro en vivo se puede debatir con respecto a eso claro no, está bien está bien lo iremos lo iremos apuntando pues nada te voy a dejar buenas tardes hermano vale, cuídate nada son preguntas que yo me imagino que cuando se se cree el 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 directo en el que hablemos de la competencia habrá muchas cosas le voy a seguramente cuando Pedro me responda esto depende de lo que me responde tal le haré el mismo planteamiento si ese palomo realmente para crear un tope con una paloma del barrio tiene que haber estado siendo soltado si tiene que haber estado puesto en faena puede haber tenido la tentación o la el problema de haber sido cogido ¿sabes? es así entonces al final habrá que mirar también habrá que valorar un trabajo de un palomo que iba a lo mejor una semana dos semanas topando con una paloma y ha sido capaz de ese día de cogerla o simplemente solo seguir topando si habrá que hacer una valoración también de ese palomo porque al final está demostrando unas actitudes de conservación y de insistencia hacia una presa con la que está comprometida es mi forma de verlo yo también puedo estar equivocado pero es mi forma de verlo creo que habría que hacer mirar ese punto y ver también el tiempo las condiciones no es lo mismo no es lo mismo llamarle tope a una paloma que está a 20 o 30 metros o 40 metros que a una paloma que está a tope a 400 metros donde el palomo tiene un desgaste físico ida a vuelta ida a vuelta ida a vuelta muchos palomales por arriba mucho hay muchas cosas que se pueden depende del punto de vista y las perspectivas donde se mire son complicadas de decir oye eso no y lo siento mucho hostia pues eso no pues esto es lo que ha hecho hoy y habrá que verlo y habrá que decir este palomo viene luchando de hace dos semanas como no habrá que de alguna forma hay que fomentar el topeteo en Cuba y no puedes decirme eso porque yo no voy a hablar con el dueño y le voy a decir oye este día no me suelte la paloma porque yo quiero que el palomo vaya a otro lado imagínate que ese palomero es el típico que no entra en razón y te dice ese día te voy a putear más todavía ese día te voy a soltar la paloma cuando más enganchado esté con la paloma te voy a soltar en pico cuando eso te voy a soltar otra igual del mismo color y cosas así peores entonces hay que ver muchas cosas las competencias en Cuba son muy complicadas primero porque no hay una no hay una organización a nivel de gobierno que la apoye donde sea castigado el que no y después nosotros en Cuba la paloma es un deporte en el que muchas veces mandan más fuerte no hay una ley en el techo todo el mundo somos dueños del techo entonces es más complicado no hay un castigo por hacer cosas atrocidades entonces es más complicado yo hablé una vez yo hablo muchas veces con un muchacho de al lado de Guanacua él estaba aquí ahora en el chat antes y yo se lo digo así hay mejor competencia que soltar una paloma perdida todos los días en sitios donde nadie quiere embriar embriar es lo mejor que hay una paloma va en compra una paloma abierta la paloma se soltó se soltan los palomos a las 8 de la mañana la paloma se soltó a las 8 y media el que la coja que la traiga a casa del presidente con un número siempre comprando palomas anilladas con un número o alguna eso y cuando tú lleves tres meses haciendo eso gana final el palomo que más palomas ha cogido ya está si no se ponen de acuerdo eso es una forma de hacer competencia de hecho era una competencia que hacían aquí en España y funcionaba el palomo se pasa 30 minutos dando pico y enseña una vez el techo no te preocupes además de todo eso hacen muchas todos hacen muchas preguntas a ver la mayoría de las veces el palomero no hace bien las cosas y un buen ejemplar lo hace que sea malo pues esto de estos hay hay muchas cosas también es lo que le he dicho a Pedro me sorprende muchas veces aquí aquí habrán ahora mismo hay 37 palomeros pero seguramente lo verán mucho más después todo el mundo conoce una historia de un palomo el cual el palomero lo soltaba por la mañana y volvía a la noche o volvía por la tarde y era el que tenía el barrio entero castigado y no había nadie en el techo para que le hiciera ninguna historia rara y era un palomo que era bueno cayó en un sitio donde no le molestaba el dueño y empezó a hacer estragos eso lo ha vivido todos los palomeros en Cuba en un barrio siempre ha habido un palomo así siempre y sabían que cada vez que estaba ese suelto en el aire la que estuviera era víctima ahí ahí Ferrer mira que murió viene del colipado con Zurita madre mía se dio gusto él debe estar arrepentido de eso lo peor lo más suave que le habrá caído a Ferrer habrá sido el vídeo que le hice yo eso es lo más suave te lo digo yo seguramente le habrán caído más peores así que ya te digo yo que ese vídeo que hice yo que tampoco fue una cosa eso ha sido lo más suave que le haya caído lo más suave de idiático y yo os lo digo miren que día es yo es el 6 de septiembre 6 de 5 de septiembre eso es de Vico si se ha pasado un día más Ferrer estará en el canal en directo ya me cacaré yo de que sea en este mes de septiembre háganme caso estará en directo hablaremos le preguntaré sobre el vídeo si lo vio ya verán si cuando uno no ha hecho nada malo no hay nada que temer y ya está y lo debatiremos estaba equivocado estaba equivocado en el caso estaba equivocado es más para lo que te que te aguanten el techo la presa todo el día eso es velocidad y seducción vamos saludos de Santi Espíritu gracias por todo lo que hace oye José Emilio también gente de Santi Espíritu que me habla también gente de Gamahuey este próximo año cuando vaya a la isla puede tener que ir escondido podría coger un autobús y ir desde La Habana hasta Santiago de Cuba que tendría palomar esa gente con las puertas abiertas para que pase por ahí y disfrutar con ellos y gente que gracias a Dios así correcta y con conocimiento de la paloma y con conocimiento de hacer las cosas bien que eso es lo importante esta semana todos para casa vamos a palomear y comer camarones que sin caso ya no sé si soy mejor palomero o mejor cocinero este tipo de competencia es la mejor ah bueno sí señor seguramente esta semana o la otra no sé si será en directo será vía vídeos después tengo que reunirme con la gente de Valencia para lo de la CPC si lo acabamos a hacer aquí que es algo más pequeñito pero para que vean cosas que se están haciendo cosas aquí en España con varios palomeros y estará interesante porque por lo menos nos lo vamos a pasar bien vamos a disfrutar vamos a divertirnos y otra forma de de palomear así que lo que hay aparte de que este fin de semana estaré en Murcia con Víctor ahí después estaré dentro de dos semanas en Barcelona con Mike Jorge Braulio unos cuantos palomeros así creo que voy pocos días tendré que ampliar un día más en Barcelona pero por lo menos me voy a pasar bien los voy a conocer en persona Braulio ya lo conozco a Jorge el otro cubano lo conozco no será a Mike que era Jorge a otros más que son los que hacen la pluma ahí en Barcelona espero pasármelo bien seguro son gente amable entra muchas veces en el directo hablan comentan tienen un canal de Youtube y todo a ver que entra ahí Tito Vega Omar cuando vayas a Cuba me apunto y voy y te puedo mostrar un par de palomar en comunidad señores a Cuba es fácil voy en septiembre de 2022 ya saben lo que tienen que hacer si quieren verme la gente de Miami que lo tiene mucho más fácil solo tienen que brincar el charco un fin de semana estaré en Miami tengo también en donde era en Trinidad no sé si era en Trinidad o era en en Havana Campo era en San José en San José también me dijeron que fuera que estaba que iba a haber un montón de palomar que bestial de hecho tendré que ir anunciando un mes antes para que la gente por lo menos sepa que voy nos vemos por allá y me apunto exacto es decir ahí estaremos aparte de que ya se ve el chino en el directo anterior voy a colaborar con los premios de la competencia que haga el chino le llevaré tres trofeos de aquí de España aparte de que ya no sé si lo haré por Youtube haremos una recolecta si se puede ser el que pueda recolectar bien el que no también señores esto no es obligatorio intentaremos recolectar a partir de enero o dos meses antes de ir lo que sea para reunirlo y darlo en tres premios a los muchachos de allí es de Matanza son ellos y es una una forma de de colaborar con ellos que no nos va a costar nada y entre todos es nada Cecilia a ver lee más arriba eso es catastrófico y sin embargo ese palomo coge puntuación a ver el palomo se pasa 30 minutos dando pico y se habla exacto si estábamos hablando lo mismo a ver ah solo habla del palomo que ataca a pichones y a la fina y a las hembras porque ese palomo no tiene la capacidad de encerrar un macho ah también toda esa cosa una de las cosas que dijo eh Pedrito que es muy importante es que van a obligar a los aficionados a los miembros a que a que huele una hembra en competencia así ya si son 100 aficionados son 100 hembras que estarán robando en competencia eh y me parece de puta madre eh así si si el chino todavía está esto un rato ya pero ya me voy ya así no recuerden tenemos planes se van a ir ejecutando poco a poco esto ya vuelve os vemos a la costumbre los domingos todavía no porque todavía estoy de vacaciones así los domingos seguramente lo que es domingo fijo será a partir de octubre pero entre semana espérense directo llamadas debates personajes de aquí de españa también tengo a sergio sergio tiene hablado algo con carlos losa con otra persona de la roda también que no es espartaco es otra persona con otro palomero también criador de raza hazme caso no te crean que todo va a ser cuba si habrán cosas aquí gente que está metida en la expo son jueces y tendrán que responder cosas así de las que he dicho aquí que no me arrepiento de haber dicho que no lo he dicho con tranquilidad pero que verán que no has dicho por mí ya lo responderá alguien que está metido de verdad dentro y verán como les da esta pena o les da un poco de coraje tener que darme la razón pero forma parte de esto de la paloma y al final entrar en debate aquí es entrar en debate no se le falta respeto a nadie no dejo tampoco no leo ningún comentario pesado creo que somos una comunidad bastante respetuosa y bastante activa y mido mucho el que leo y que no leo porque no tengo ganas de que la gente se oferra septiembre de 2022 recuerden lo que está diciendo el título nos vemos en la Habana 15 días nos vemos en la Habana vienes y la Habana matanza y quien sabe igual hasta no se que se sabe nunca se sabe nunca se sabe con compañía todo es más fácil hazme caso y la gente de Estados Unidos cubano que está en Estados Unidos tiene muchos contactos mantiene una cercanía más con el de Cuba que está en Europa más que nada por la facilidad que tienen de brincar el charco pero prepárense septiembre de 2022 aparte que tengo unas cuantas casas para grabar en la Habana los japoneses Marcel Jessy Madre mía Yasmany Kiki Esos son gente que me viene rápido a la cabeza y en la Habana así rápidos Pedrito me imagino que no habrá ningún tipo de problema Referrer quien se sabe como siempre ya saben aquí te espero en Santa Cruz ya saben como me voy yo de aquí como más le duele siempre a los casquetes lo que más les duele así verme en directo y hacer esto un saludo para todos los que estuve en directo un saludo para los que vienen después a que no le guste esto y están en chat siempre viendo porque siempre hay alguien que no le gusta pero está viendo solo hay que decir que queda para rato y a aguantarse papo que esto ya va loma abajo y sin freno mi niño si te tiras con verdad de este vacuno pipo dale suave se te bota el desayuno portate bien no te voy a mandar a bruno bajo de la cama llego lice 31 mi niño si te tiras con verdad de este vacuno pipo dale suave se te bota el desayuno portate bien no te voy a mandar para bruno abra un paso que llegó el samurái vengo arrancando cabeza todo aquel que anda al fly dedicado a esos palomeros que son unos infladores que te dicen yo soy guano están cargados de tibor capricos asiento comenzó esta contienda yo he visto a vaqueros disfrazados de leyenda muchos enfocados en sacar el palomo ladra y para eso hay que tener bomba y mucho corazón cabrón sé que te parezco un poquito impertinente porque te solté una casca que te saca todos los dientes idiota ni soplete mucho menos que imprudente llegó se puede curar igual enterrar a mis pacientes que dicen mis papuchas que muchos con cartuchos mi niño habla alto que de lejos no te escucho mi llama ponte en talla que se acabó el mamelucao que agárrate la brocha que me llevo el tarampuco abajo de la cama ya el gulis de 31 mi niño si te tira con verdad este vacuno pico dale suave se te bota el desayuno pórtate bien o te voy a mandar a Bruno abajo de la cama ya el gulis de 31 mi niño si te tira con verdad este vacuno pico dale suave se te bota el desayuno pórtate bien o te voy a mandar a Bruno como el catalejo y no puedo creer lo que veo con un grupo de pacientes y a todos tirándose feos con tremenda cabrona en la liga de la mermelada en un pueblo donde dura seis meses la temporada entonces le pregunto entre que el ego se le sube usted ha pasado por la escuela que la escuela era suba entonces no se hinche porque gato unos millones que la vida la vida real está cargada de mojones yo no creo en ti ni en ti ni en ti ni en ti no miro para el lado si contigo mismo si yo no creo en ti ni en todas tus morrongas yo creo en el palomero que en silencio anda en la sombra por eso voy directo a todos los falsos profetas que le cogen los campeones antes de cruzar en las metas acuéntese mi niño que si jalo en la esponeta lo voy a dejar en tanga y enseñando todas las tetas abajo de la cama llegó lice 31 mi niño si te tira con verdad de este vacuno pico dale suave se te bota el desayuno portate bien no te voy a mandar a bruno abajo de la cama llegó lice 31 mi niño si te tira con verdad de este vacuno pico dale suave se te bota el desayuno portate bien no te voy a mandar a bruno sube el telón y aparece un casquero que le cuida el culo al fallo con la ayuda de tu piscera baja el telón y al rato vuelve a subir y aparece el mismo casquero con ganas de discutir entonces me pregunto y no entiendo cuál es el punto si la lista los aterra entonces todos son porcuta dicen que yo si los veo dando culazos con más brillo en las nalgas que el chaleco más que el chaleco muñeco que tú tienes por qué sacare mano será que te hizo daño los huecos la capozona mi niño no se tire que sin esto ya me entana te pongo más blandito que el merengue de un pionón arrú mi niño que esto se puso constante así que tú no en fondo que se van por el cigante a todos los cojos juntos y los tiro pa' la tonga y a que le caiga el chayo con suerte que se los ponga abajo de la cama llegué el Gullis el 31 mi niño si te tiras con verdad de esta vacuna pico dale suave se te bota el desayuno portaste bien no te voy a mandar a Bruno abajo de la cama ya hay Gullis el 31 mi niño si te tiras con verdad de esta vacuna pico dale suave se te bota el desayuno portaste bien no te voy a mandar a Bruno Dice mi niño que se pone como se pone, y yo no creo en los cozorrones, mano pa' arriba y todo el mundo cantando el foro así, juego con los ciruelones. Dice mi niño que se pone como se pone, y yo no creo en los cozorrones, mano pa' arriba y todo el mundo cantando el foro así, juego con los ciruelones. Han pasado los años y la situación del palomo conquista continúa en la misma, criadores de palomas que han apostado a las trampas con la más cruda certeza de que una gran suma de captura lo hace mejor palomero, sin darse cuenta que lo que hace la diferencia es el amor y la dedicación que tú le brindas a tus animales. He visto mucho justificar algunos métodos de captura, exponiendo criterios y argumentos que no tienen sentido, por eso mi más sincero respeto para todos los palomeros honestos, mi más sincero respeto para aquel que ha tenido la valentía de poner sus ejemplares solos. Convencido de que pase lo que pase debemos ser conscientes de que un hombre tachado en una lista jamás da la medida exacta ni define lo valiente que eres, por eso me quito el sombrero con el palomero humilde y realista que no le hizo falta aprovecharse la fama ajena y supo ganarse el respeto con humildad y valentía. Siempre consciente de que se trata realmente este deporte, yo también pasé trabajo mi hermano, a mí también me cogieron palomas, pero siempre supe que para lograr cualquier paso en la vida no podemos escondernos y mucho menos ser cómplices del miedo y la cobardía. Por aquí les hablo el mismo de siempre, el general Reyes, y quien más si no, I.Q. Bless, I.Q. Bless, cantar estudios, ya oye, Mr. Reyes. Oye, es de la cornetica, tú no trabajas por la mañana, amiguito. Ay Paco, deja eso, chico. No, chica, que todos los días con la puñetera cornetica, son las cinco y media.